Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy quien encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Verás una mujer Verás cuando soñé Con las alas abiertas Dejaré que me quieras Por dentro solo soy Lo simple del amor Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy quien encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Yo nací en la tierra De los alas abiertas De los alas que sueñan Cambiar la realidad Para poder Poder volar Soy todo lo que 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 ves Todo lo que ves Porque soy quien encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Con la fuerza de la verdad Una historia real Con la fuerza de la medida NO I no combino de 팀 bellizando en el lugar ¿Por eso? En la expresión طant Continmo Soy lo que ves Porque soy Lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy de ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy Quiero en cuenta la libertad Con la fuerza de la verdad ¡Feliz cumpleaños, Ana! Soy lo que ves